Te vives toda la vida Y yo nunca de una mía No importa lo que me digan, mi vida Es todo lo que quisiera Si fuera hoy el fin No me puedo quejar de tanto que perdí Terminé ganando más todo lo que pedí Lo tengo conmigo acá Ya no necesito más Se vive solo una vida Y yo no cambio la mía No importa lo que me digan, mi vida Es todo lo que quería Se vive solo una Se vive solo una Hoy estoy yo, mañana no sé La plata que traje a me la te Pasa nada, no pasa nada Si hago lo que no tengo que hacer Si me emborracho le escribo a mi ex Pasa nada, ya no necesito más Ya no necesito más Se vive solo una vida Y yo no cambio la mía No importa lo que me digan, mi vida Es todo lo que quería Es todo lo que quería Se vive solo una Se vive solo una Y yo no cambio la mía No importa lo que me digan, mi vida No importa lo que me digan, mi vida Es todo lo que quería Se vive solo una Se vive solo una Se vive solo una Se vive solo una